La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se prepara para que sus planes de estudios de licenciatura y maestría sean evaluados por los organismos certificadores, así lo informó Norma Betanzos Díaz, directora de la unidad académica, durante la ceremonia de graduación de la segunda generación de la modalidad virtual. Betanzos Díaz informó que este año el Plan de Estudios de Psicología, modalidad virtual, será revisado y evaluado por los comités interinstitucionales para la evaluación de educación superior, al tratarse de una carrera de recién creación en esa modalidad. El Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud valorará el Plan de Estudio Presencial para los Campos Clínicos de Prácticas y el CONACYT, el programa de maestría. CREATIVO ollut National